La campaña gratuita de vacunación en el Hospital San Vicente de Paúl se ofrece todos los días para los habitantes del municipio libre del Quindío en busca de prevenir las complicaciones de cualquier tipo de enfermedad, en especial en menores de 5 años, mujeres en edad fértil y mayores de 60 años. El programa de vacunación se cuenta con la vacunadora todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 12 y de 1 a 5 de la tarde. No hay restricción ni por carné ni tiene ningún costo. Los requisitos para acceder al servicio de vacunación son mínimos. Solo se requiere el documento de identificación para solicitar la vacuna que requiera. Necesario que tengan, sea población subsidiada, todo tipo de población, sea contributivo, régimen especial. En la actualidad la vacunación contra el papiloma humano es una de las principales actividades que realiza la institución de salud en el municipio de Circasia. Se cuenta con varias campañas en este momento, se hace barrido casa a casa, se hace perifoneo, se hacen varias campañas, sea en el parque o lugares públicos, o se va a grupos ya establecidos a hacer la vacunación. ¡Gracias!